Con esto pagas el teléfono, con esto pagas la luz, y con esto pagas el predial. Tienes que darme para surtir la despensa, mi amor. Ya se acabó. ¿La despensa? Sí. Oye, ¿qué le haces al dinero, eh? Hace 15 días te di para surtir la despensa. ¿Y ya? ¿O qué? ¿Viene gente de tu familia a comer mientras yo no estoy? ¿Porque tu madre que bebe? Se toman las cervezas, entonces reponlas. Se economizo, mi amor. Aprendí a cocinar para economizar y ahorrarnos el sueldo de la cocinera. Hago el que hacer para economizar y ahorrarnos el sueldo de la sirviente. Aprendí a hacer todo lo del jardín para economizarnos y ahorrar el sueldo del jardinero, mi amor. ¿Quieres economizar? Se economizamos, mi amor. Ayuda mía. Mira, en serio. Aprende a hacer el amor para economizar. Y así no le pagamos el sueldo al chofer. Y así no le pagamos el sueldo al chofer. Y así no le pagamos el sueldo al chofer. Gracias.